Leo, Fargan Porque me han llamado y tengo que hacer unas gestiones y unas cosas Buenas gestiones, bueno, bueno, señorita Tranquilo Tranquilo Bill Gates Ir entrando Vale, vayamos entrando que Bill Gates está haciendo transacciones millonarias Míralo, ahí está Se trata que está en Andorritas, eh Que aquí Son transacciones millonarias Las que se hacen cada día Taratito, tito, tito ¿Eh? ¿Puedes imitarnos? Mira, Alejandro, soy Espédeme Habéis jugado al Conan Chop Chop No, pero me hizo gracia cuando lo pusiste Ah, no, es que, es que bueno, no sé El de Unring Ha quedado eclipsado por Conan Chop Chop Ahora bien, pero tienes Tienes acciones Tengo trucos para hacer, sí, tengo trucos No, no, un momento, un momento, dejadme, dejadme Espérate Escuchadme, escuchadme, escuchadme el juego, dame un segundo Es que yo también lo estoy subiendo Para, 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 oye, no voy a ganar ¿No lo escuchas, Willy? F Vale, a ver ahora, no, parad, parad Parad Estáis bobos Tengo la música Suéltame Que te vas a caer, Vegetta Vegetta Tiros Bueno, 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 bueno Tranquilos, Spiderman nos salvará ¡Chao! Spiderman nos salvará, tranquilos ¡Ay, ay, ay, Spidi! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! Que soy un hombre nuevo, que no vayas ahora Que me he subido la destreza, eh Cuidado con mi madre, estás tocando un poco Mira que borrudo, mira que borrudo, Willy Mira como te esquivo Mira como te esquivo Te voy a contar cuatro cositas, Spidi, mira A mí me llaman Spidi González ¡Ay, ay, mi amor! Ahora estoy aquí igual ¡No, ya podías! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Es mi sombrero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Tiburón de la caca! ¡Ay, que me muerde! ¡No, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, muy morena! ¡Que viene el tiburón! ¡Suéltalo! ¡Viene el tiburón! ¡Viene el tiburón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Viene el tiburón! ¡Por favor, Aroya, sal de ahí! ¡Ponte tu parte un poco también! ¡Pero Willy está jugando! ¡Willy, ayuda, ayuda! ¡No, la perdimos! ¡Pero si Willy no está jugando! ¡Qué vergüenza! ¡Aroya! ¡Aroya está out, Aroya! ¡No me lo conoce! ¡Mentirosos adelante! ¡Me tiras, me tiras adelante! ¡Me tiras más adelante! ¡Por favor! ¡Tiburón más adelante! ¡Amarradle de la cola! ¡Amarradle de la cola! ¡Amarradle de la cola! ¡Socorro! ¡Si empiezo a hablar del Conan Chop Chop! ¡Aquí nos quedamos todos solos! ¿Sabes? ¡A por el Chop Chop! ¡A por el Chop Chop! ¡Ten cuidado, eh! ¡Aroya que tengo este sombrero amarillo! ¡Que parece el sol! ¡Te voy a reventar la cara! ¡Taratito, tito, tito! ¡Para de aquí! ¡A otro tonto! ¡Este sombrerito está pegado! ¡Con pegamento! ¡Ya que has cambiado los cristales! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tú tío, que se me ha quedado la mano enganchada! ¡Ahora no! ¡Que no vayas contra la ley! ¡Que tiro los carteles! ¡Que tiro los carteles! ¡Conmigo no hay leyes! ¡El cartel de Guanajuato! ¡Ven para acá! ¡Juega por saco! ¡Venga, hombre, venga! ¡Pederman! ¡Venga, hombre! ¡Pederman! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Pederman ya así que se sujeta! ¿Qué intentas tú? ¿Pero qué pasa? ¡Eh, pero qué rápido se levanta! ¡Ha levantado muy de prisa! ¡Aroya! ¡Le has dejado tu PC! ¡Ah! ¡Toma por saco! ¡Que no, que no! ¡Que está aceptado! ¡Nadie puede contra la ley! ¡Que te pega un puñetazo y te revienta! ¡De un puñetazo! ¡Es que desde que juego al Ending! ¡No veas como que me he subido fuerza! ¡Me he subido fuerza y estreja! ¡Uy! ¡Yo no apoyo a la gente que usa trucos! ¡Te deberíamos matarme! ¡Chicalarme! ¡No te pego! ¡No pego! ¡Ay, ay, ay! ¡No te pego! ¡Oye, pero este odio a las fuerzas del orden! ¡Los superhéroes al otro lado! ¿Cómo he subido ya? ¿Cómo he subido ya? Me he metido el papel delante y destruido R1 X R2 L2 L1 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 a puños porque me agarró chico ayudó a chicos somos amigos ya como esperaba conmigo para abajo y quiebro chicas la tengo chico madre por favor que merezca y me muerto de repente no me falta ni el dinero ni el amor hay 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 asumir siempre así o quitarle el gorro y perderse nunca nunca sabe que puede que puedo ser la verdad no 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 te pasa es que me voy a cantar en el metro sitio tranquilo de en el medio de un ticket de ver la canción de la vía 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 ayer la vía la vía la vía la vía la vía la vía por allí tarito tito por la calle de madrid no es el tuyo creo no pues igual si es el mío ee padeee y aroya donde está aroya donde está eliminada haciendo cosas de spiderman ha matado aroya a willy a por él que este no es ha matado al famoso spiderman y crea la engañifa ese podría haber sido tú aroya y arroya está viva no 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 pago no sabía eso que me pega el bolis man bailamos aquí bailamos ahí esta que es spiderman en serio no es escucha lo de arroya no es normal tío literal le ha dado el tren y no le ha matado Cuando os deis cuenta Cuando os deis cuenta Este es un foco es terrible Un foco es terrible No lo sé, tírala, Bobo No Y es que sigue ahí, no me lo estoy creyendo Por favor Willy, no te das cuenta, no te das cuenta De verdad Aleluya, bueno, es que después de Tres trenes, después de tres trenes Me parece, vamos, ya me parecía de broma De verdad, que si sigue ahí Aroya, cojo y me salgo Me salgo de la partida y ya digo Bueno, aroya, ya está, confiesa y punto Es mejor que lo dejes Cuidado con la noria Que una vez me subí y salí espalada Hay muertos, eh En aquí Cada uno en su asiento de la noria Vale, 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 lo veo, lo veo Venga, venga First date First date No, pero cada uno en serio Perdón, perdón Cada uno en una, cada uno en una Bueno, ya está Ay, déjame a mí First date First date La velada del año 3 se va a hacer indirigible Coño, 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 ¿cómo se mueve esto, no? Se mueve como si no hubiese un mañana, eh Tú, Alevi, eh, que no te llamo, eh, para la siguiente velada Tú, que te, que te velo la cara Te velo la cara, Alev ¿Cómo velas de verdad o no? Eh, no Toma, toma por culo ¿Por qué te crees que me ha caído? Ven aquí Te quiero llevar solo Te quiero llevar a lo más alto ¿Por qué no peleas? Venga, va, pues pelea Alevi para mí Este chico ¡Huevos! ¡Mierda, nos caemos! Somos inútiles Un poco, un poco Abrazo, abrazo Agarrad a mí Soy Spiderman Ahí, ahí Agarradla y tiradla ¡Ahora por Spiderman! ¡Ahora por Spiderman! ¡Ahora por Spiderman! ¡Venga, a por Spiderman! ¡Ahora por Spiderman! A ver, se ha agarrado, tío Es que no, es que claro Esperamos a que suba ¿Quién es el primero? El valiente Yo, yo, yo la reviento Que soy el gran Ibai ¡Toma! Me he caído, me he caído, creo No, no, no te has caído No, no te has caído ¡Qué tramposa, tío! ¡Qué tramposa! ¡Míralo! ¡Ahí sigue! ¡No veía, que no veía! ¡Ay, yo lo estamos pegando nosotros! ¡No, no, no, no! ¡Táquilo, chicos! ¡Spider One! ¡Ayúdame, que soy Ibai! ¡Ayúdame! Se me queda pegado en sueños también ¡Ayúdame, chicos, que soy Ibai! ¡Salvando a Ibai, por favor! ¡Salvado a Ibai! ¡Que paga impuestos, salvadle! ¡Salvadme! ¡Sipidermas también paga! ¡Spidermas también paga, es verdad! ¡¿Cómo?! ¡Pero pagan otro país que no es España! ¡Que le jodan! Paga y pega, eh, porque no veas Paga en Estados Unidos, que le den El streamer definitivo Ibaijeta paga en dos sitios En Andorra y en España, hacemos dobles hospitales Así somos nosotros ¡Toma! ¡Por Spiderman! ¡No! Dios, la han tirado Dios, el gran Ibai ¡El gran Ibaijeta! Tengo miedo, tengo miedo No, cuidado con Willy Ahí va No, ahí os habéis pasado por la espalda, eh ¿Cómo se otra los androjos? No, no, que solo era un cabezacito Joder, tío, no me lo creo, tío ¡Ah! Eh, que no me dejas saltar ¡Soy Ibaijeta! ¡Qué guapo no un chartes, tío! Y conozco al conductor de este tren No me lo creo, tío Se me da muy mal este mapa Siempre me caigo La verdad es que... ¡Opale! Esta es la nuestra, Lesslie Sí, sí, sí Calma, calma, Vegetta, calma ¡Es nuestro momento! Soy Ibaijeta ¡Corre, corre! Y ante todo, soy noble ¡Como tú! ¡Alevala, elevala, elevala, elevala! ¡Alevala, elevala, elevala! ¡Alevala, elevala, elevala! ¡La nobleza entre amigos! ¡Aguántala, aguántala! ¡Aguántala, aguántala! ¡No, no, no! ¡Me la has quitado, me la has quitado! ¡Soy yo, que soy yo! ¡Para! ¡Eso yo, Ibaijeta! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame a Lesslie! ¡Ayúdame a Lesslie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Levantadita, levantadita! ¡No, no, no! ¡Willy, eres un cerdo! ¡Que no venga, que aquí no venga! ¡Que no venga, que aquí no venga! ¡Que no venga, que aquí no venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Que loco, chido, tú! ¡Hay que ir a por él, eh! ¡Hay que ir a por él, que tiene tres! ¡A por él! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¡Dale, Dark! ¡La misma, la misma que me hizo a mí! ¡Oyish! ¡Qué rata! ¡A ver, ahora hay dos ratas! ¡Vamos a ganar una por fin, Marga! ¡Otra rata de mierda! ¡Otra rata de mierda! ¡Otra rata de mierda! ¡Ahora, ahora sabes lo que haces tú siempre, eh! ¡Ahora lo sufres! ¡Las raiviones! ¿Y este ataque a mí por qué? ¡Aroya, por favor, suéltame el brazo! ¿Cómo que suéltame? ¡Pero si me acabas de traicionar! ¡Me acabas de traicionar! ¡Que me sueltes el brazo! ¡Me acabas de traicionarlo! ¡Que me duele! ¡Aroya, que me duele! ¡Que tengo rozaduras! ¡Suéltame el brazo! ¡No me has... ¡No me has soltado tú! ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame el brazo! ¡Ven aquí, pedazo de rata! ¡Que me has traicionado! ¡Suéltame el brazo! ¡Pero si no me has soltado tú a mí! ¡Suéltame el brazo ya! ¡Encima! ¡Pero si fue Pargan encima! ¡Me estabais los dos agarrando que has empezado tú! ¡Pero qué dices! ¡Este hombre no puede ganar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no te pases conmigo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No destruyes el cristal! ¡No destruyes el cristal! ¡No, no, no! ¡Aroya, hija! ¡Aroya! ¡Ya me has cabrao! ¡Ascarosa! ¡Están muertas afuera! ¡Sí! ¡Ven para acá! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, la verdad es la tonta esta tío! ¡Que no tengo un encubierto! ¡Ehhh! ¡No tengo un enemigo! ¡Y es Spider-Man! ¡Vale, todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo! ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Abre, deja amigo de Spider-Man! ¡Abre, cuesta a mi! ¡Fuéltame! 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 ¡El problema es aroya! ¡Pero por qué se han hecho el problema siempre! ¡No, es que me han destruido los cristales! ¡Y a Ibai nadie le destruyó los cristales! exacto, primero a por Alephi nos da al fuera no, que nos caemos todos vamos de mierda Alephi aquí no, aquí no Ibaijeta nunca se queda en el suelo siempre se levanta me ayudo Alephi pero que traicionero soy vamos vamos el chico hambre ahora, es el momento uno fuera ahora me ha dejado solo no, Aroya no tienes que ser comprensivo Aroya quien ha dicho que fueran a por mi quien lo dijo empezaste tu con esta guerra Aroya Alephi ya puedes correr quita que te ven que te ven que rata que rata que rata que rata ha sido buenisimo ha sido buenisimo que quieres otra no quiere otra no 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 ay que me estoy poniendo nervioso chicos ay que esta winning ahí que le engañifa Pero Willy no me ha traicionado Te vamos a hacer lo mismo que tú antes Pero que va a ganar Tíralo, tíralo, tíralo Que lleva toda la partida vivo Vale, perdón Pero yo estoy fresco como una lechuga Eso es verdad, está muy fresco Eso está muy en gallifa Que mentirosa Tírate con él Tírate con él Casi, eh No, que me caigo Aroya, tíraselo ¡Willy! ¡Me levanta, me levanta, que me quemo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Tíraselo a Aroya, que te he estado engañando! ¡No, de aquí sí que no me levanto! ¡De aquí sí que no me levanto! ¡Me gana el puñetín! ¡Puera la chico alambre, tío! ¡Chico alambre! Toda la partida tirado en el suelo ¡Vaya ratilla presumida, tú! Esto no me lo esperaba, eh Yo pensaba que se había caído desde el principio ¿Tú también, tú? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se ha ido a ratear? No quiero más el esquirma ¡Pues! Uh, yo sé todo esto todo para mí ¡No que se ha ido a elegir el partido! ¡Suscríbete!